Para nosotros es una carrera que nació con el objetivo de dar un toque diferente a las carreras que había en Cartagena, no había ninguna nocturna. Nosotros lo quisimos hacer con todo el cariño y precisamente pasando por esas cinco colinas que nos representan a esta ciudad y de la que tanto orgullo contamos nuestra historia cada septiembre. En ese hilo nosotros cada año hemos ido creciendo, tuvimos el parón con la pandemia, pero siempre esta carrera sobre todo ha tenido un carácter solidario. Este año el carácter solidario es para Tepe-Cartagena, para Sido y para Cáritas que necesitan ese empuje de nosotros, de todos los cartageneros y en este caso nuestro granito de arena de la Federación Tropa y Legiones que va para ellos y que son verdaderamente los merecedores de esta carrera. A nivel de inscripciones, pues comentaros que creemos que vamos a estar muy cercanas a las mil inscripciones, que es una carrera ya interesante, que está marcada en el calendario de la Federación y que yo creo que cumple con todos los objetivos posibles para cualquier deportista, cultura, tradición, deporte, pues todo lo que se le puede ofrecer aquí en Cartagena que no es poco. Para nosotros supone un esfuerzo muy grande, tengo un equipo maravilloso de personas trabajando altruistamente y que se dedican a sacar conjuntamente con el Ayuntamiento de Cartagena y con la Dirección de Deportes de la Región de Murcia, pues sacamos esta carrera adelante. Indicaros que habrá tres modalidades, como suele haber todos los años, el senderismo que será por la mañana y luego por la tarde ya tendremos la carrera de los niños hasta 16 años a las 8 de la tarde y a las 9 y 5, que es la puesta de sol en Cartagena ese día, pues tenemos la 10K, que vuelve a transcurrir por toda la zona emblemática del centro de Cartagena, tocando Molinete, Parque Torres, Teatro Romano. La verdad que Nocturna y Cartagena es un comprendido muy bonito. Ya ha dicho el presidente, los inscritos que esperamos recibir, ahora mismo estamos en 600-700 y de aquí veremos un sprint final al miércoles a las 2 de la tarde que se cierran las inscripciones. Sí, bueno, la carrera, como me ha apuntado Paco, es el sábado 13 de mayo. Y este sábado, bueno, hay un específico a las 8 y media de la mañana. La carrera tiene llegada y salida en la Plaza San Francisco, como se ha hecho en las anteriores ediciones y, bueno, esperemos que sea un día grande para la ciudad y lo vamos a dar todo porque salga todo bien. Bueno, deciros que nada más que por la camiseta merece la pena el participar. Yo creo que para el precio que tiene esta inscripción la camiseta es muy chula, está bastante trabajada y sigue en la línea de las anteriores, que yo creo que han sido también muy bonitas y que todavía cuando salimos a algunos, yo no es que haga demasiado deporte ahora mismo, pero bueno, se nota, pero yo creo que cuando salimos al monte y nos cruzamos con otras personas vemos que todavía llevan las camisetas de ediciones anteriores y las suelen utilizar. Eso es buena señal. Espero y deseo que esta sea de las que empiece a verse en los montes de Cartagena y veamos esta camiseta a todos los deportistas. Ya os digo que a unos les quedará mejor que a otros, pero bueno, cada uno lo llevamos con orgullo como podemos. O sea que yo voy a intentar hacer por lo menos la senderista, a ver si es la que voy a hacer. Y nada, y desearos a las tres organizaciones que lleváis este beneficio, que estéis allí presentes con nosotros, acompañándonos ese día, que al final la visualización que os queremos dar es a vosotros. Nosotros ya tenemos una trayectoria, pero vosotros que sois los que dedicamos, queremos que os conozcan la gente, así que aprovechar ese día para estar allí con vuestro stand, intentar contar lo que hacéis y a ver si somos muchos los que sumamos a vosotros, que es la causa que yo creo que la merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!